Estamos a 50% digamos de asistencia y por lo visto que en muchos barrios no hay energía eléctrica. Es así esporádico digamos. Bueno, pregunto acá. Termodinámica decía uno de los temas, ¿verdad? Y dijimos que termodinámica es la ciencia de regularidades que gobierna los procesos de conversión de energía. Termodinámica es la ciencia que ocupa la interacción entre energía y sistemas materiales. También te conlleva dos leyes o axiomas conocidas como primera y segunda ley. Y la termodinámica es la ciencia axiomática que se ocupa de la relación entre calor, trabajo y las otras formas de energía. Bueno, ¿cuál es acá? El tercero. El tercero, sí. El tercero. Ok, acá tenemos ya el tilde. Quiere decir que la termodinámica, ¿por qué digamos esta, no es termodinámica esto? Al menos como lo definimos. ¿Por qué se basa en cuatro axiomas? ¿Recuerdan? La primera y la segunda leyes son las más conocidas, pero están también la ley cero y la tercera ley. Complementa todos los, digamos, los demás conocimientos. Y acá, ¿la diferencia entre propiedades intensivas y extensivas? Ah, acá está. ¿Verdad? Bueno, como pequeña anécdota, ¿verdad? Cuando elabore el test, quise poner en respuestas múltiples. Pero después creí conveniente, ¿verdad? Por el sistema de puntuación y eso, de colocar nomás una sola respuesta. Entonces, las propiedades intensivas son independientes de la masa y no así las extensivas. Luego, propiedades extensivas dependen de la masa del sistema. Justamente es lo contrario, ¿verdad? Y las propiedades intensivas dependen del volumen del sistema. Tampoco es relevante, ¿verdad? Las intensidades miden en forma directa y las intensivas en forma directa. Bueno, entonces, esta es la que más, está más completa, digamos. Luego, se caracteriza, ¿cómo se caracteriza un sistema o define un sistema equilibrio termodinámico? Perdón, el equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico implica la sumatoria de fuerzas y momentos nulos es parcial, ¿verdad? Porque solamente correspondería a un sistema mecánico o físico. Luego, ¿implica que un sistema esté estacionario y haya reacciones químicas? Tampoco, ¿verdad? No puede haber reacciones químicas. Implica que tenga la misma sustancia, tiene que decir acá. ¿Verdad? Y la misma fase en todos los puntos. No sé. Presión-temperatura en todos los puntos, además de la ausencia de reacciones químicas. Yo me iría por esta, ¿verdad? Que son tres propiedades que hay que cumplir, ¿verdad? Bueno. Y es un cambio de estado. Todos los parámetros medibles permanecen constantes. Justamente eso no es cambio de estado. Al menos un parámetro con el cual cambia la coordenada. Esto puede ser. Y es la variación continua de un parámetro. Eso es fase. Y la evolución de la materia entre varias fases. Puede ser también. Pero ocurre un cambio en la composición. No, eso no. Ahí ya no hay equilibrio, ¿verdad? ¿Entienden? Cuando ocurre un cambio en la composición ya no hay equilibrio. Entonces no puede ser porque un, digamos, un estado, aunque puede ser de equilibrio o no, pero una de las características es que no haya cambios. Sobre todo en la composición química. Bueno, vamos a admitir más personas. Bueno, el agua congelada es una sustancia pura. ¿Y por qué? ¿Qué podemos decir respecto, al respecto? No, el distrito. El agua congelada, sí, porque aunque cambie de fase, ¿verdad? Por ejemplo, pase a ser nuevamente líquido o de este a vapor, la composición química no varía, ¿verdad? Siempre va a ser H2O. Y la otra pregunta, el té endulzado, ¿es una sustancia pura? Explíquense. ¿Qué les parece? Sí. Exactamente. Es una mezcla heterogénea. ¿Verdad? Y el tema es así, que mientras esté líquido, de repente se comporta como el agua, ¿verdad? Pero cuando se evapore, ya se va a disgregar otra vez. ¿Verdad? ¿Me entienden? Puede ser que haya componentes de puntos de ebullición más bajas. ¿Verdad? ¿Me entienden? Entonces, la composición va a ir variando. Y se evidencia cuando hay cambios en las fases. Está muy bien. Está muy bien. La mayoría respondió bastante bien esa pregunta. No tengo toda la idea. No tengo toda la idea. ¿Cuál es la diferencia entre el enfoque clásico y la termodinámica? Bueno, justamente era el enfoque microscópico y macroscópico. La mayoría también respondió bien. Y algunas características del enfoque macroscópico son pocas variables las que uno estudia. Y generalmente se miden indirectamente, digamos. Indirecto porque no hace falta medir la energía, la velocidad de cada molécula, sino como un promedio. Sin embargo, en la termodinámica estadística, sí, ya hace falta conocer más parámetros. ¿Verdad? Entonces, en la ingeniería a nosotros nos basta, digamos. Es un enfoque clásico. ¿Verdad? En eso estamos de acuerdo. ¿Qué pasó, Bruno? No estaba atendiendo. No, de esencia clásico. Acá hay esta pregunta. ¿Verdad? En el enfoque clásico, son pocos parámetros que podemos definir, digamos. Y su medida se basa en los valores promedios, digamos. En el enfoque ya estadístico, ya debemos conocer mucho más número de variables. ¿Verdad? Justamente se estudia como variables estadísticas. ¿Verdad? La velocidad es un promedio estadístico. La presión también es un promedio estadístico. Y entonces, ya va cambiando, digamos, la matemática y el enfoque mismo, ¿verdad? Bueno. Luego, ¿cuál es la diferencia entre líquido y saturado? Bueno. Podemos decir, ¿verdad? Que es su coordenada de presión y temperatura. Un líquido está saturado si está a la misma presión que le corresponde a la temperatura de saturación. ¿Verdad? Ejemplo, 100 grados y 1 atmósfera. Esa es una coordenada, digamos, correspondiente. Y el líquido comprimido es cuando la presión es mayor a la desaturación. Es como un líquido, ¿verdad? Ah, una temperatura menor a la desaturación. No sé si oye que hace tanto calor, ¿verdad? Pero el agua existe como charco, como río Paraguay, digamos. O como cualquier laguna. ¿Verdad? Como líquido comprimido. Porque uno va y mide su temperatura y va a encontrar que es menor que la... Que indica la tabla de saturación. ¿Te entiendes? Entonces, esa es la diferencia. Ambos son líquidos, ¿verdad? Pero, ¿a qué temperatura y saturación están? Sería la diferencia. Bueno, la pregunta que más encontré de disparidad es esta. ¿Cuál es la diferencia entre vapor y gas? Voy a tratar de... Vamos a ir graficar. A ver si puedo acá presentar un poco una gráfica que estuve... Un segundito. Bueno, hay tantas presentaciones que vamos a ver si le atino. Bueno, sería este mismo de acá, ¿verdad? Sí, tengo otro. Acá. Acá estuve... Viendo uno. ¿Verdad? Para hacer más precisión, porque hubo mucha disparidad en la respuesta. ¿Sí? No sé por qué me aparece tapado esto. Ahí. Bueno, acá tenemos un diagrama de fases. Exactamente. Fíjense en el diagrama de fases, que no es otra cosa que la proyección presión-temperatura. ¿Verdad? Tenemos el punto crítico, ¿verdad? Y si nosotros bajamos esa coordenada, es la temperatura crítica. ¿Ok? Y si nos vamos hacia acá, es la presión crítica. Bueno, se dice que un gas y un vapor, ambos son gases, entre comillas, ¿verdad? Eso está bien. La gente pusieron eso. Está bien. Pero, ¿cuál es la diferencia, entonces? Que el gas, ¿verdad? Es una sustancia que existe como gas, pero a una temperatura mayor que la temperatura crítica de esa sustancia, ¿verdad? Y el vapor es, es un gas también, entre comillas, pero existe a una temperatura menor que la temperatura crítica. ¿Verdad? Entonces, digamos, lo que define quién es gas, quién es vapor, es la temperatura crítica. Ese sería el parámetro comparativo. Ambos son gases, ¿verdad? Solamente, y ahora, muchos pusieron esta actualidad, que es cierto. ¿Qué pasa si yo enfrío? ¿Verdad? Que esa sustancia se convierte, eso está muy bien. Y esto, prácticamente, no basta con bajar la presión, digamos. Si yo bajo la presión, sigue siendo gas. En el vapor, si yo bajo la presión, puede alcanzar, bajando la presión o la temperatura, ¿verdad? Puede alcanzar la fase líquida. Pero en un gas, ya no basta bajar solo la presión o solo la temperatura, ¿entienden? Tenemos que bajar, prácticamente, las dos variables, ¿para qué? O del punto crítico. Bueno, eso es una aclaración, ¿verdad? La diferencia entre gas y vapor sería, ¿verdad? Que el vapor está, su temperatura está por debajo de la temperatura crítica. Y el gas, por encima de la temperatura crítica. Bueno, esa es una respuesta sencilla, ¿verdad? Después hay muchas diferentes, por ejemplo, que el vapor se puede volver líquido, solamente bajando la temperatura o solamente bajando la presión, etc. ¿Verdad? Ya son... Luego dice el último, compare el trabajo y calor, ¿verdad? Y este sí, la mayoría hicieron una buena comparación, ¿verdad? Lo parecido que son, ambos son fenómenos transitorios, ambos son fenómenos de fronteras, sus diferenciales son inexactas, tienen la misma unidad de medida, etc. Entonces, ah, y también son la forma que los sistemas intercambian energía con el medio o con otro sistema. Eso también pusieron, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Qué suerte! Entonces, pasamos a dar la clase de hoy. ¿Sí? Vamos a grabar la reunión para aquellos que no van a poder asistir hoy por las razones. Y ahora, entonces, vamos a meter la energía nosotros. Bueno. Habíamos visto, ¿verdad? Que en la primera ley, como un requisito antes, bajo y calor, justamente, ¿verdad? Y cómo definíamos trabajo y qué era calor, ¿verdad? Ambos son, digamos, fenómenos transitorios. Que solamente se puede evidenciar si cruza la frontera de un sistema, ¿verdad? Y decíamos que el trabajo, en termodinámica al menos, era la posibilidad de producir como único efecto que el sistema eleve un peso. Entonces, una característica es que no son las fuerzas aisladas las que realizan trabajo, sino que el sistema realiza trabajo sobre el medio. Bueno. Y el calor era una forma de energía que se transmitía de una región a otra, ¿verdad? Y debido a una diferencia de temperatura. Decíamos que un aspecto importante de la definición es que un cuerpo, un sistema, nunca contiene calor, sino que se identifica únicamente la frontera del sistema. Por tanto, es un fenómeno transitorio, ¿verdad? Es un fenómeno en tránsito. Ok. Bueno, necesitábamos esas definiciones para definir lo que ahora viene, que es la primera ley de la termodinámica para los sistemas cerrados. Y vamos a observar, compone de un gas cerrado en un recipiente rígido. ¿Qué pasa cuando a este gas, si yo tengo una polea suelta y se cae el peso? ¿Qué le pasa al sistema? A ver. ¿Qué le parece? Deja de efectuar trabajo, puede ser. Bueno, puede ser que se esté efectuando trabajo sobre el sistema, ¿verdad? Un efecto. Y otro, ¿cuál es? Si vos mirás el sistema estrictamente, ¿qué tenés que definir para que el sistema esté definido? Valga la redundancia. ¿Qué tenés que definir? ¿Qué tenés que definir? ¿Qué se puede definir? Para definir, o sea, ¿qué parámetros puede definir para definir el estado de un sistema? Por ejemplo, presión y volumen. Entonces, acá colocamos presión. Y acá colocamos volumen. ¿Ok? Y fíjense, ¿cuál va a ser el cambio de estado acá en un recipiente rígido? Puede ser un cambio así, vertical. ¿Ok? Bueno, para que sea un poco más del lenguaje nuestro, digamos. Vamos a sacarle este pedazo. Presión, volumen, ¿verdad? Y un cambio de estado, digamos, va a ser de ese tipo. ¿Ok? Fíjense, entonces, el gas que está sometido, digamos, a un ventilador, ¿verdad? A través de la calle. ¿Qué resulta para el gas? En un cambio de estado, ¿verdad? En que acumuló energía. Debido al trabajo. ¿Qué pasa? Se ha perdido el cursor. Bueno, debido al trabajo. Ahí apareció. Debido al trabajo. Equivalente a la caída de ese peso. ¿Verdad? Desde un estado uno a un estado dos. Hay un cambio de estado en el gas, ¿verdad? Y luego, ¿qué va a ocurrir si yo quiero recuperar el estado inicial? ¿Cuál es el punto final? Sí, ahí le estoy colocando. El estado uno al estado dos, ¿verdad? Y yo quiero regresar otra vez el estado del gas al estado uno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Le parece a usted que enrollando la cuerda para arriba recupera ese estado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá. Si yo punto otra vez la cuerda para arriba, ¿qué va a ocurrir con el gas? Para mí que se va a alejar más para arriba otra vez, ¿verdad? Porque al gas le es indistinto que el ventilador gire de esta forma, ¿verdad? Ahora, ¿qué debo hacer para que este sistema retorne a su estado inicial? ¿Liberar energía o calor? Sí, exactamente. Debo hacer lo siguiente. Liberar parte del calor o parte de la energía como calor, como ustedes quieran interpretarlo. Yo libero, como este es un sistema rígido, yo no puedo moverme inclinada o curva. O sea, no puedo hacer ninguna transformación rara. Solamente puedo retornar por la misma vía que, ¿verdad? O sea, retornar de dos hasta uno, pero por la misma vía, por ser el recipiente rígido, ¿verdad? ¿Entiendan? No puedo hacer esta trayectoria cualquiera y retornar. Entonces, de que el sistema, ¿verdad? Se extraiga calor de ese sistema. Bueno, y ahí tenemos la aplicación de cómo un sistema intercambia energía con el medio, ¿verdad? La primera parte vimos para que cambie de estado, adquirió energía debido a este sistema físico. ¿Verdad? A través de un ventilador que agitó, digamos, las moléculas y eso hizo que cambie su temperatura y su presión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, así su volumen. Luego, como tengo que volver al estado inicial, ya no lo puedo hacer con este, ya sea volviendo. Puede volver a su posición inicial físicamente el sistema, digamos, pero termodinámicamente no. Eso es lo que quiero que tengan presente. Entonces, debo extraer el gas de este sistema. ¿Verdad? Haciendo esta transformación. Extraer el gas, el calor, perdón. Que el sistema vuelva al estado inicial, uno. Pero atiendan a otro detalle. ¿Qué va a pasar? Digamos, cantidades de trabajo y calor. ¿No le parece a usted que si esto se cae mucha distancia, más grande debe ser el calor de vida que esto, digamos, vaya siendo más largo la cuerda, más calor. O sea, van a ser proporcionales, ¿verdad? Si cae, digamos, una pequeña altura, es una pequeña cantidad nomás de calor que necesito sacar. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, empezar lo que es para un sistema que pasa por un ciclo, ¿cómo? ¿Qué ocurre con la energía? Entonces, la primera ley de la termodinámica expresa que durante un ciclo, efectuado por un sistema, la integral cíclica, ¿verdad? O de trayectoria cerrada, proporcional, integral cíclica del trabajo. ¿Verdad? No es otra cosa sino que escribir de esta forma. Decimos que es igual a la integral cíclica del trabajo. ¿Verdad? Explicando un poquito, sería cuando un sistema pasa por un ciclo, ¿verdad? Debo sumar, digamos, la trayectoria del calor, ¿verdad? Y regresar por otra trayectoria y cerrar el ciclo. Por eso se llama ciclo, ¿verdad? Y lo mismo con el trabajo. Y esas integrales cíclicas van a ser equivalentes o iguales, ¿verdad? Cuando medimos digamos en sistemas diferentes, ¿verdad? Hay un factor de conversión solamente, J, ¿verdad? Que es uno en el sistema internacional. O sea, se puede, ustedes saben que en álgebra, ¿verdad? El uno podemos eliminar, entonces, esta J podemos eliminar. Y en otros sistemas sí tiene equivalentes, por ejemplo, 427 kilográmetros por kilocaloría o 778 piel BTU. O sea, va a depender del sistema de unidad que uno está empleando para analizar. Pero, en el sistema internacional podemos vivir directamente esa equivalencia. ¿Ok? Es evidente, entonces, que tanto el calor como el trabajo se puede expresar en la misma unidad internacional. En tal caso, podemos emitir el factor J. Y todo experimento realizado hasta ahora verifica, directa o indirectamente, la primera ley. El cual es una ley de la naturaleza y como tal se evidencia experimentalmente. Es lo que decimos, ¿verdad? La termodinámica prácticamente es una ciencia experimental. Bueno, ¿se ha entendido esa primera parte, primera consideración? Vamos a la segunda. Vamos a expresar la primera ley de la termodinámica para un cambio de estado. Dijimos que para un ciclo es la integral cíclica del calor es igual a la integral cíclica del trabajo. Porque aquí es igualmente. ¿A qué es igual a la ley para un cambio de estado del sistema? Bueno, y para eso vamos a considerar un sistema que efectúa un ciclo y que cambia de estado de 1 a 2 por un proceso A, ¿verdad? Del 1 pasa al estado 2 el estado 1 ¿verdad? Pasa al estado 2 por la trayectoria A. ¿Ok? y luego del estado 2 pasa 1 por la trayectoria B. O sea, tenemos primero la trayectoria A y el retorno es por la trayectoria B. Eso ya por definición en termodinámica es un ciclo. ¿Verdad? Fíjense que en este caso estamos intentando calcular el cambio de la primera ley en un cambio de estado pero sin embargo recurrimos a un ciclo. Entonces la integral cíclica del calor debe ser igual a la integral cíclica del trabajo y escribimos el ciclo ¿verdad? Fíjense el ciclo que escribimos que es este este de acá hacemos esta integral cíclica de trayectoria cerrada descomponemos en un y otra a la vuelta 1 A hasta 2 A o sea yendo por A sí más de 1 B hasta 2 B regresando por B entonces cerramos el ciclo luego vamos al siguiente ciclo vamos a hacerlo en forma ovalada acá en este caso en el siguiente ciclo lo que aplicamos es la integral cíclica del trabajo pero en la misma dirección ¿verdad? por A de 1 a 2 y regresando por B de 2 a 1 ¿ok? ¿qué hicimos hasta ahora? descompusimos la primera ley de la termodinámica para un sistema que pasa por un ciclo ¿verdad? es una forma matemática de descomponer esa integral pero yo puedo escribir también como ves una trayectoria digamos arbitraria puedo escribir también la siguiente ecuación ¿verdad? que voy a colocar en un en un recuadro regresando por C o sea ir por A 1 A hasta 2 A y regresar de 1 C hasta 2 C o sea de 2 C a 1 C ¿verdad? regresar por la trayectoria C lo mismo acá puedo escribir para el trabajo ir por A y regresar por C como acá no me dice a mí qué trayectoria debo usar de ida o de vuelta ¿verdad? evidentemente que estas son igualdades ¿se entiende? no es que yo escribí algo que no está fuera de lugar sino que simplemente elegí ir por A y regresar por B en el primer grupo ir por A y regresar por C en el segundo grupo y eso son igualdades digamos de la misma categoría digamos y ahora qué pasa si yo resto la ecuación 1 de la ecuación 2 ¿verdad? van a haber términos semejantes que van a cancelarse eso es lo que me gusta a mí de la álgebra dígame ¿cuáles son los términos semejantes? si yo resto esto resto acá miembro a miembro haciendo 1 menos 2 a ver un poco este A exactamente la trayectoria A es la que desaparece desaparece este y este al restar ¿verdad? desaparece este y desaparece este término ¿estamos de acuerdo? y nos queda entonces en la igualdad ¿verdad? al desaparecer esto va a quedar en realidad acá tiene que ser Q de B menos menos tiene que ser ¿verdad? y acá menos también porque de de B hay que restarle la trayectoria C ¿está bien? esa sería la corrección luego si yo agrupo por por términos de trayectoria ¿verdad? esta igualdad hago que la trayectoria B esté con o sea el calor y el trabajo esté en trayectoria ¿verdad? va a ocurrir esta igualdad de acá abajo se comprende ¿verdad? la álgebra de las integrales ¿verdad? no estamos estamos aplicando todas las propiedades del álgebra entonces acá por la integral de la trayectoria D aquí ¿verdad? tenemos diferencial calor menos diferencial del trabajo igual a diferencial calor menos diferencial del trabajo pero en la trayectoria C ¿vieron? entonces ¿qué quiere decir esto? esto tiene es una conclusión algebraica pero muy importante termodinámicamente hablando quiere decir que independiente de la trayectoria ¿verdad? se convierte esta cantidad la diferencia entre el trabajo y el calor en la trayectoria porque acá me dice que B es igual a la trayectoria C ¿se comprendió ahí? o hay algo que no quedó ¿se entiende por favor? bueno perfecto porque ahora vamos a hacer la conclusión y estas son conclusiones llamémosle generales no universales pero por lo menos generales ¿verdad? a lo que respecta a las propiedades termodinámicas dice así como B y C son procesos arbitrarios la diferencia diferencial cúmenos diferencial trabajo solo depende de los estados 1 y 2 y no de la trayectoria es decir es una función de punto recuerdan le llamamos función de punto ¿verdad? justamente en que cambiaba un parámetro por ejemplo el volumen ¿entienden? un cambio en el volumen ¿verdad? podemos escribir así como un delta B ahora delta B ¿ok? ese es el delta B ¿verdad? y resumir solo depende de los puntos 1 y 2 como el delta B ¿verdad? entonces toda esta cantidad es una función de punto aunque individualmente son funciones de trayectoria ¿se está entendiendo? actualmente yo tengo que esa es una cantidad que es una función de punto y puedo escribir así que la diferencia diferencial Q y diferencial W trabajo y calor es igual al diferencial E ¿sí? coloco porque es un diferencial exacta detalle ¿verdad? primero que el diferencial inexacta o la diferencial inexacta es una letra griega delta ¿vieron? pero al restar estos dos se convierte en una letra ¿cómo se llama nuestro alfabeto latino ¿verdad? de una D D de dedo entonces eso implica ¿verdad? que esta diferencia es una diferencial exacta ahora ¿cómo se concluye que delta E o diferencial E perdón es una diferencial de una propiedad del sistema tal propiedad se le llama en el sistema E entonces fíjense la conclusión interesantísima a la que llegamos ¿verdad? la diferencia de diferencial inexacta que se llama energía total del sistema y eso explica varias cosas que la energía es una propiedad del sistema y por tanto es una función del estado o del punto a la que se trata ¿se entendió? uno tiene una energía uno el punto dos va a tener una energía dos de la misma forma que el uno tiene un volumen uno y el dos tiene un volumen dos de la misma forma la energía está presente en un estado u otro fíjense lo interesante un sistema un estado del sistema no posee trabajo ni calor sin embargo posee energía estamos de acuerdo lo último ok bueno decimos que la diferencia entre un diferencial trabajo y calor que son diferenciales exactas diferenciales exactas ¿por qué? porque demostramos acá que no depende de la trayectoria ¿sí? la diferencia diferencial Q menos diferencial W B de los estados 1 y 2 acá digamos ¿verdad? cosa ocurría con el volumen recuerden cuando definimos esto que el volumen delta B que es la diferencia entre el volumen 2 y 1 entonces esa diferencia era diferencial volumen así ¿verdad? porque había un volumen en el estado 2 y un volumen en el estado 1 y la diferencia era delta B lo mismo ocurre acá yo puedo tener energía en el estado 1 y energía en el estado 2 ¿verdad? pero no puedo tener calor o trabajo en esos estados con lo que se concluye que el diferencial es una es una diferencial exacta y es entonces una propiedad del sistema y a tal propiedad se le llama energía total del sistema ¿qué otra cosa tenemos? ¿qué cambia la energía total del sistema si cambian esta diferencia ¿vieron? y justamente decimos que hermanos que un sistema intercambia o ambas ¿vieron? entonces ahí se cumple las teóricas bueno si se comprendió vamos a pasar al siguiente punto pero vamos a ir insistiendo sobre esta propiedad en forma de conclusión atienden bien pueden esto todas las que son todos los parámetros que son propiedad del estado de un sistema son exactas son funciones de punto no dependen de la trayectoria son las características comunes por ejemplo el volumen el volumen es una propiedad del sistema ¿verdad? un parámetro depende de la trayectoria para que tome un valor u otro no el volumen es un extremo o localización o un parámetro ¿verdad? del punto a la que yo estoy señalando y no depende de A ni de B ni de C ¿vieron? la presión lo mismo porque la presión también es una propiedad del sistema la presión 2 es independiente ¿verdad? de la trayectoria si es por A el cambio o por B da lo mismo es el mismo cambio de presión digamos ¿vieron? sin embargo si yo voy a calcular el trabajo por A o por B o por C son diferentes una función ¿verdad? es una función del ver a trayectoria creo que quiero dibujar un poquito eso a ver un poquito fíjense voy a hacer un un cambio acá y voy a sombrear acá fíjense el trabajo que es el APB ¿verdad? sí depende de la trayectoria que yo marque ¿vieron? porque es el área otra trayectoria por ejemplo acá voy aquí aquí y aquí y retorno de aquí aquí y aquí ¿verdad? cuando yo sombre esto ¿vieron? más grande o más chico dependiendo de la trayectoria que yo utilizo para retornar al estado inicial entonces ahí lo que definimos ¿verdad? cómo se comportan los parámetros de estado y cómo se comporta la integral del calor o del trabajo ¿verdad? eso es lo que quiero explicar con esta diferencia ¿se entendió esto? sí ok pasamos pasamos entonces al otro punto en que vamos a ir avanzando perdón en esta cifilla bueno acá llegamos a analizar ¿verdad? que está en forma diferencial esta de acá yo puedo de esta conclusión que saqué puedo digamos diferencial cubera y poner en función de la energía y del trabajo que es una es un formato más conocido digamos a esto se le llama primera ley para un cambio de estado ¿sí? ¿estamos de acuerdo? eso yo puedo escribir en forma ya integrada la otra es la forma diferencial en la forma integrada el primer término se convierte en la en el calor que hubo durante el proceso 1-2 y va a ser igual al cambio de energía durante ese mismo proceso energía 2 menos energía 1 más el trabajo durante ese proceso a eso se le llama primera ley para un cambio de estado esta expresión es para un cambio de estado esto sí tiene un significado físico ¿verdad? o el significado físico la propiedad es representa toda la energía del sistema en un estado dado y comprende básicamente o engloba básicamente tres tipos de energía ¿verdad? eso hay que tener en cuenta la energía total de un sistema es la suma de U más Suc más Suc que son la energía cinética todo el mundo conoce ¿verdad? asociado al digamos a la velocidad que pueda tener el sistema respecto a un marco referencial también la energía potencial potencia nivel que pueda tener respecto a el estado 1 y 2 y U que es la energía interna ¿verdad? del sistema esta energía interna digamos fíjense que acá son componentes macroscópicos ¿verdad? la energía cinética y potencial digamos son componentes y la la energía interna ya es un componente microscópico viendo también que cuál es la diferencia ¿verdad? ¿por qué microscópico? porque engloba energías que nosotros no vemos a simple vista a tierna vez la energía interna incluye dice energía relacionada con el movimiento y la posición de las moléculas ¿se dieron cuenta? eso nosotros por ejemplo no lo tenemos en cuenta ¿verdad? acá la energía relacionado y la posición de las moléculas luego la energía asociada a la estructura del átomo que son parámetros microscópicos y la energía química eléctrica magnética etcétera todas aquellas otras energías microscópicas ¿vieron? entonces la energía es interna digamos lo pasamos a un parámetro macroscópico pero incluye todas aquellas formas microscópicas ¿estamos de acuerdo? además yo puedo escribir la ecuación de acá ¿verdad? en forma diferencial que una vez integrada ¿verdad? y llevada a la expresión matemática de la primera ley ¿verdad? completa ¿verdad? fíjense a qué se convierte diferencial Q va a ser igual a diferencial U más el diferencial de la energía cinética más energía potencial y el diferencial de la energía interna todo eso es diferencial E ¿verdad? acá está todo hago diferencial entonces se convierte todo en cantidad de diferenciales luego de forma integrada nuevamente esa misma se convierte en esta expresión de acá fíjense esta última expresión que dice que el calor transferido entre el cambio de estado entre 1 y 2 va a ser igual ¿verdad? a la masa del sistema multiplicado se convierte en la masa